Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial de análisis de las elecciones, lo que fue lo que nos dejaron las elecciones, este ballotage del 19 de noviembre. Estamos nuevamente con Oscar, bienvenido Oscar, otra vez acá. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ya no con la esperanza que teníamos en ese momento. Ahora ya con el análisis posterior, ¿no? Bueno, vamos a tratar de desajustar, de saludar un poco estas cuestiones que hemos estado viendo. Algunas de las cosas que charlamos en los análisis previos, pero ya, bueno, ahora con los resultados ya definidos. Y también, bueno, tratar de generar un poco de esperanza, no por el gobierno en sí mismo, sino para que podamos ver de qué manera afrontar esta situación de lo que se viene. Sí, y teniendo en cuenta lo que habíamos dicho previamente, que estábamos frente a una elección trascendental, porque era no solo renovar un mandato presidencial, sino que justamente se daba 40 años de cumplido el ciclo democrático, la recuperación de la democracia desde 1983, lo que le daba un dramatismo mayor a la elección. Y el resultado me parece que demuestra un poco los ánimos sociales, que están fuertemente anclados en una situación sociolaboral, económica, que, bueno, que es por todos conocida. Sin embargo, no deja de ser sorprendente. La instancia del Balotage ya era, por sí misma, era todo un interrogante, ¿no? Porque llegaba un ministro de una gestión que venía con serios problemas en muchos aspectos, pero especialmente con el tema de precios. Y, por el otro lado, un candidato que rompía todos los manuales, que había sido bastante honesto, hay que decirlo, en su propuesta política de ajuste, de reducir beneficios sociales, justamente. Así que es paradójico el resultado que se dio, porque también el Balotage era bastante novedoso en ese sentido. Hay un dato que no me parece menor en esto de los resultados, y es que es el presidente que obtuvo más votos en estos años de democracia. O sea, Cristina había llegado en el 2011 a un 50 y pico por ciento, 54, pero hoy Javier Milay es el presidente que más votos obtuvo en... Sí, con Milay se da una particularidad y es que es un presidente que finalmente, algo hay que decir, que desde las generales a esta segunda vuelta, sí fue efectiva la apuesta electoral que hizo un sector de la, podríamos decir, de la centro-derecha, si quisiéramos calificarlo en esos términos, que fue el macrismo junto por el cambio. Recordemos que una vez finalizado la primera instancia, Patricia Bullrich inmediatamente se sentó con Macri, con Milay a elaborar alguna alianza en conjunto, y que esos votos finalmente fueron todos de manera directa, casi de forma literal y sin fuga, hacia el candidato de la libertad avanza. Y eso me parece que le dio esa consistencia numérica que decís vos, pero lo llamativo, y eso es otro dato para calificar esta elección tan singular, y es que se trata del, diría yo, casi el primer, por lo menos en democracia seguro, y me animo a decir que a niveles históricos, uno de los, casi el único presidente que llega sin siquiera una sola gobernación. No tiene un gobernador propio, y tiene en términos históricos el presidente que menos capacidad legislativa tiene, porque tanto senadores como diputados es el que menor cantidad propia tiene, si bien hay que pensar que el esquema de alianzas con el macrismo ya está solidificado y creo que le va a rendir en ese sentido, pero, digo, para desdramatizar lo que pensamos, quienes vivimos de nuestro trabajo, quienes nos dedicamos a... que somos ese universo atacado por la política de Javier Milei, creo que el Congreso va a ser un escenario de fuertes discusiones y esperemos que las políticas económicas que ya se prometieron tengan por lo menos, además de las calles y la defensa en los territorios, en el plano del Congreso haya también algún parate a estas políticas, que ya sabemos y creo que acá no hay política de miedo, porque ya fue elegido el presidente, que son bastante agresivas y no las más agresivas que hemos escuchado respecto de especialmente los trabajadores, ¿no? Privatizar, desregular, liberar el mercado, tiene un solo perjudicado y es el universo de los que trabajan, ¿no? Hay otro sector que posiblemente va a estar muy contento con esta elección, creo que no es el caso de mujeres, niños y pueblo trabajador en general, ¿no? Ahí estaba pensando en esto que hablabas de la alianza, o de la alianza, ¿no?, de la coalición que se ha armado, digo, en un momento se generó este debate en torno a el discurso anticasta que tenía Javier Milei y cómo la incorporación o el acercamiento junto por el cambio, generó algunas tensiones internas en el mismo partido de la Libertad Avanza, sin embargo, digo, a la luz de los hechos se han ido acomodando y ya no hay tanta reticencia en el frente. ¿Vos creés que eso va a tener algún... más allá de las medidas que puede ir tomando el gobierno... digo, en las elecciones demostró que no, que no, la gente que lo votó, lo votó igual, más allá de que tenía ya la casta adentro? ¿Pero vos creés que a largo plazo eso puede generar algún alejamiento de los votantes? A mí me parece que hay una primer promesa incumplida de la Libertad Avanza que es esto de ser un gobierno, pensarse distinto de la casta política, por fuera del sistema o del ecosistema político tradicional, ¿no? Creo que a quienes seguimos los temas políticos, a quienes nos interesa por ahí pensar la realidad social, sabíamos que mi ley no era, si bien se mostraba como un outsider, bueno, era parte de todo un sistema especialmente financiero, ¿no? Había tenido sus antecedentes, están en el mundo de los privados y las FJP, que va a ser una de las agendas que los jubilados tendrán que afrontar con mucha más fuerza en este contexto, pero digo, pese a que se presentaba como un outsider, creo que finalmente lo que lo lleva a ganar es precisamente esos vínculos con ese establishment y especialmente con ese sector que es el de Juntos por el Cambio, que no es todo, hay que decir que no fue homogéneo el apoyo, hay sectores del radicalismo, de la coalición cívica que plantearon su postura en contra y creo que eso le traslada al interior no solo una discusión económica en términos de la definición de la política económica, sino también una discusión en términos administrativos, ¿no? De cómo gestionar la cosa pública y ahí hay otro capítulo que es cómo de alguna manera se va loteando el Estado, ¿no? Y esto no es nuevo, digo, en todo sistema político, quienes acceden al poder, y más cuando hablamos de alianzas electorales, lo que intentan hacer es, bueno, ver quién se lleva esto, quién se lleva este ministerio. Creo que hay una discusión importante porque el espacio de mi ley es un espacio, sí, en ese sentido es un espacio que no tiene un caudal de militantes, ni tiene, como decíamos hace un momento, no tiene una, no está repartido territorialmente de manera uniforme, sino que tiene, sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mucha presencia y algunas provincias, pero creo que ahí el macrismo, el radicalismo o ese sector del radicalismo que ha sido más funcional, creo que va a demandar su parte y sí creo que eso en términos del electorado genera una rispidez, ¿no? Es una de las primeras desazones que va generando y es que una persona que se presentaba como anticasta termina llevando, me animo a decir, lo más compacto de la casta, ¿no? Patricia Burris, Mauricio Macri, Barrio Nuevo, digamos, ahí hay una, de alguna manera, una primera promesa incumplida que creo que va a tener sus costos, ¿no? Ahí después vamos a hacer un bloque, un apartado especial sobre eso, pero me parece que en esto de, hablando de los votantes, digo, sabemos que los votantes no son de nadie, ¿no? Como, digo, ahora pareciera que sí, pero en realidad no, digo, ¿vos por qué crees que votó la gente en su mayoría o en este casi 57%? Teniendo en cuenta, digo, porque uno desde este lado ve las propuestas, digo, lo político, lo económico y hasta lo simbólico, ¿no? De discurso antiderechos en general que tienen desde esa fuerza, digo, y uno podría pensar, bueno, la sociedad argentina se hizo de ultraderecha, todo el votante está, concuerda con cada una de las políticas, o vos crees que a medida que las políticas, que el gobierno vaya llevando adelante estas políticas contra las privatizaciones, contra los derechos, eso va a ir haciendo que también se aleje votantes de su... Sí, yo pienso bastante eso que decís vos respecto de qué pasó en la Argentina de un tiempo a esta parte, porque si nosotros hacemos un pequeño recorrido histórico, hace no mucho tiempo estábamos discutiendo matrimonio igualitario, ley de democratización de medios públicos, de medios en general, y en tan poco tiempo, digo, además de recuperación de memoria, verdad y justicia, en tan poco tiempo que se haya dado este proceso tan acelerado de irrupción de una agenda explícita de derecha, de un cierto fascismo que se renueva, hay algunos pensadores que dicen que tenemos que pensar en un postfascismo, porque no es esa estructura que entiende al Estado, el caso de mi ley es muy particular, porque no es una propuesta política que entiende al Estado como algo corporativo, a lo que hay que asaltar o dominar, sino que en todo caso hay que hacerlo desaparecer, esto del anarcocapitalismo es una novedad, no solo en Argentina, sino en toda América Latina y a nivel global, pero a mí me parece que seríamos injustos pensar diciendo que la sociedad se derechizó, digamos, porque esta misma sociedad votó Alberto Fernández hace cuatro años, que podríamos pensar que era una propuesta electoral más de centro, centro izquierda, y es la misma sociedad que cuando tiene recortes de sus derechos sale a pelearlo. Me parece que ahí subestimamos o tal vez no se tomó demasiada atención que se trataba de un candidato que tenía una economía casi destrozada, digamos, sobre todo el tema de precios que decíamos al principio, una inflación de 150% anual, es muy difícil que un candidato que justamente sea ministro de economías logre ganar una elección en ese contexto. Me parece que la situación económica termina dirimiendo ese porcentaje de votos indecisos que es en definitiva el que resuelve una elección, porque si uno mira los votos de Bullrich y los votos que tuvo Macri hace algunos años en el mismo ballotage que se dio con Alberto Fernández, de las generales de Macri al ballotage con... Perdón, sí, al ballotage bien digo, hubo un crecimiento enorme, es decir, hay un porcentaje ahí de votantes del macrismo hoy de la libertad avanza que se mantiene y que no es que se ha dado un crecimiento ideológico, sino más bien me parece a mí que es correcto decir que hay una desazón con un gobierno que no cumplió básicamente con lo que el peronismo, si por ahí pensamos quien hegemonice ese sector, siempre ha prometido, ¿no? El tema de salarios y el tema de ordenar la economía que ha sido el gran problema que ha tenido la Argentina desde 2014 en adelante, ¿no? Ahí hoy escuchamos una nota... Bueno, vamos a ir a un corte y te dejo la pregunta igual para que la pienses. Hoy escuchamos una nota donde el ex vicepresidente Bolívar García Linera hablaba de que todo esto que fue pasando, digo, ahora acá, pero en otros países de América Latina, tenía que ver con que los progresismos que habían llevado adelante grandes avances en lo económico, en lo político, también en lo simbólico a principios del siglo XX, habían tocado un techo que tenía que ver, bueno, pudieron bajar la pobreza, pudieron garantizar ciertos derechos, salarios, y que eso había llegado a un tope y que no habían podido avanzar más. Para ver si eso también nos sirve como para pensar en adelante de qué manera podemos ponernos, ayer decían la mosquitera, como hoplitas, ¿no? Uno del lado del otro para poder enfrentar todo lo que venga, pero no solamente en la resistencia, sino poder avanzar en propuestas que nos ayuden a estar un poco más. Bueno, vamos a un corte y seguida volvemos. Bien, habíamos quedado entonces en el día de hoy, en este análisis de las elecciones, en lo que planteaba García Linera como que todos los gobiernos progresistas habían avanzado en derechos, habían avanzado en crecimiento económico, digo, lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, en Brasil con Lula, acá con Néstor, Cristina, pero que habían llegado a un tope, ¿no? Una vez que la gente ya había estabilizado, habían logrado estabilizar la economía, habían empezado a crecer, por ahí más macroeconómicamente, no había posibilidades de que esto baje a, digo, esto, volvió la inflación, los salarios no alcanzan, salario bajo, mucho trabajo, es cierto, pero con salario bajo. ¿De qué manera crees vos que eso impactó? Y mirando por ahí en perspectiva, ¿qué posibilidades hay en este contexto de revertir esa situación? Creo que el análisis de García Linera es muy, además de acertado, profundo, debe ser de los pensadores más importantes que tenemos en la coyuntura, latinoamericanos, pero además con práctica, ¿no? Creo que además es sentido, porque he escuchado la entrevista y decía, he sufrido con los argentinos lo que ha pasado, porque creo que cuando uno toma dimensión del proceso de quiebre que hemos tenido económico en el último tiempo, esto que decís vos, venimos de muchos años de salarios a la baja, con un gran parate económico en el periodo del macrismo, con una reactivación, que después con la pandemia se volvió a sentir sus efectos, y algo que vos decís que creo que es interesante y es que hay trabajo, laburamos más, pero ganamos menos, y a mí me da la sensación de que, por un lado, un tema que es la agenda del gobierno del Frente de Todos fue una agenda que se presentó con una narrativa estatal muy fuerte, pero que en los hechos me parece que le faltó mucho al respecto, digo, el testimonio de ellos son todas las batallas que no dio o las disputas que no llegó a concretar, ¿no? Desde Vicentina hasta, no sé, el puerto y pasando por cuestiones más domésticas, creo que el control de precios mismo, ¿no? Creo que fue un gran problema, pero además me da la sensación, y para abonar a lo que dice la INE, creo que la agenda, una agenda de derechos o de reformas de segunda generación que podrían haber sobrevenido a esta nueva etapa de gobierno progresista, tendría que haber tenido como base la estabilidad económica que tuvieron los gobiernos del 2005 en adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Si algo estaba medianamente garantizado en el primer kirchnerismo, en el gobierno de Chávez, de Lula, es que la redistribución, al menos de una parte de la riqueza, estaba, pese a la continuidad de política extractiva, un montón de cosas que podemos decir, la redistribución salarial estaba más o menos puesta. Hay quienes dirán, bueno, estaba montada sobre el boom de los commodities, pero digo, en términos económicos el trabajador veía cierta comodidad, al menos en términos de redistribución salarial. Lo que pasó en este segundo escenario, creo yo, es que se avanzó en discutir algunas cuestiones centrales como la despenalización del aborto y tantas otras agendas sumamente demandadas por la sociedad civil, sin embargo, aquel punto inicial que era la cuestión económica quedó desdibujada. A eso habría que sumar el acuerdo con el Fondo Monetario que, digo, una herencia palmaria del macrismo que uno no puede omitir, sin embargo, lo que le tocaba al frente de todos era rediscutir esa deuda y lo que vimos es que, en cierta medida, la renegociación con el Fondo no significó cuestionar o significó no cuestionar la deuda. Me parece que ahí hay dos de los elementos que explican la imposibilidad o la impotencia de este gobierno para resolver ese tema y creo que, como dice Linera, el dinero es un mediador social, digamos, y pensar que la inflación no va a incidir en las opciones electorales aún cuando lo que está enfrente sea un territorio desconocido, un salto al vacío, como tituló el diario El País de España, creo que, a pesar de eso, se hace muy fuerte, muy difícil poder contradecir ese discurso, ¿no? Pensaba en esto del salto al vacío y en el contexto que se viene. Digo, estamos, venimos con, bueno, recesión, con inflación del 140%, con salarios bajos y con casi un 50% de pobreza y en qué contexto se plantean las políticas o las propuestas políticas del presidente electo, ¿no? Como privatizaciones, dolarización. ¿Vos creés que, digo, porque está la tensión esta de que Macri había propuesto luego de su mandato de que esto habría que haberlo hecho con la teoría del shock, todo de una, vos creés que están las condiciones, digo, las condiciones se crean, pero en este contexto una nueva devaluación de que lleve al dólar a mil pesos, un dólar oficial, que lleve los servicios, la quita de subsidios, todo eso, ¿crees que es posible más a Dios? Lo propone Javier Milay, ¿crees que una cosa es la del discurso y otra cosa es la política real o que va a llevar un periodo de esta transición hasta que logre tener un poco mayor legitimidad para poder llevarla adelante? Yo creo que esta cuarta experiencia neoliberal tuvimos la dictadura militar, tuvimos el menemismo, tuvimos la alianza y el macrismo y hoy tenemos esta especie de Milay barra Macri, creo que poniéndome en su lugar, creo que están con la necesidad de ser efectivos en sus objetivos y lo ha dicho Macri, lo ha dicho Milay, creo que no hay lugar para el gradualismo de acuerdo a su marco teórico, no es posible pensar una alternativa de reforma más paulatina, ellos quieren resolver el tema de los gastos que el Estado tiene, que según lo que dice Milay es un 15%, resolver, ajustar, donde sea necesario ajustar y dar un vuelco de página respecto de algo que para nosotros es muy valioso que es la capacidad de intervención que tiene el Estado respecto a lo público, en este gobierno me parece que lo público va a ser de alguna manera el significante vacío con el que se va a discutir todo el tiempo, salud, educación, investigación, ciencia y técnica, digamos, va a ser de alguna manera el lugar que se va a elegir para discutir y sobre todo para estigmatizar aquellos sectores que van a defender la democracia porque claramente lo ha dicho el ahora presidente Milay, la democracia en sí misma no es un valor por lo menos para él y para quienes la acompañan, creo que el escenario es complejo para nosotros, para quienes vivimos de nuestro trabajo, pero también es difícil para ellos, la Argentina tiene una tradición de lucha muy fuerte, tiene ciertos consensos básicos que lamentablemente por momentos parecen desdibujarse, pero es muy difícil poder y creo que en el voto a Milay también las condiciones están dadas, es decir, es difícil pensar que se va a mantener un candidato con la popularidad que llegó teniendo en cuenta que el no voto a Massa o digamos la gente que no quiso votar a Massa y que votó a Milay también en su voto puso un pliego de condiciones, es decir, no voto a Massa porque tiene un 140% de inflación porque quiero que Milay resuelva eso y todo lo que Milay parece proponer es más cercano a lo que los economistas llaman una estanflación que es paro la economía, reduzco la inflación pero a un precio altísimo que es que haya más desempleados, que los trabajadores de prensa no tengan trabajo, que los investigadores se queden sin trabajo, que las pymes dejen de poder exportar porque plantea una política de libre mercado, entonces creo que la propuesta es un combo realmente muy dramático y no estamos poniendo en la mesa aquí otras cuestiones realmente importantes como son la política en materia de seguridad, en materia de derechos humanos que creo que es todo un componente que no podemos disociar, digamos, cuando uno discute la democracia piensa en términos de economía, de bienestar social pero también entiende que los proyectos políticos en especial el proyecto militar de la última dictadura si algo tuvo de virtuoso según sus objetivos era disciplinar a las clases trabajadoras y creo que lo de Milley y lo de Villarruel en particular es un proyecto disciplinador, es decir, la economía no solo que va a ser ajustada y que se van a ajustar los trabajadores sino que además al que se quiera poner en contra creo que la amenaza a la represión está dada y a diferencia del Menemismo creo que Milley gana siendo genuino en esos términos de proponer dolarizar proponer privatizar y eso significa más gente en la calle más gente sin trabajo mejores digamos peores condiciones sociales creo que eso a mí lo que veo en el horizonte es un camino de mucho conflicto social y la verdad que no es lo deseable digo porque uno podría romantizar la protesta social el reclamo pero la verdad que también aquellos que no están del todo politizados no quieren eso tienen una sociedad un poco más tranquila con posibilidad de obtener por lo menos retribución a su trabajo y creo que no es lo que veo en la propuesta de Milley ¿no? ahí pensando en cómo se va a llevar adelante digo porque tenemos un poder legislativo que en determinados momentos funciona más como una gestoría que como lo que debería ser ¿no? pero veíamos recién antes de comenzar este análisis un poco la conformación tanto de Senado como de Senadores como Diputados con un lo decías vos al principio ¿no? como con una libertad avanza con un poco porcentaje de representación en el Congreso pero con una alianza fuerte con el Frente por el Junto por el Cambio pero también con otra fuerza ¿no? y también a su vez que esta alianza con la libertad avanza generó tensiones dentro de Junto por el Cambio que está conformada por el PRO la UCR que digo de lo que hemos estado viendo porque también esto se va a ir llevando adelante pero por ejemplo pensaba recién un eje concreto el debate por la ley de alquileres hace unos meses atrás donde la propuesta de Junto por el Cambio fue rechazada por Javier Milei porque él decía que el Estado no tenía que intervenir de ninguna manera y hoy está proponiendo directamente la eliminación de la ley de alquileres vos ¿cómo crees que se va a dar esos debates? digo pongo la ley de alquileres como ejemplo pero en general ¿qué posibilidades hay de que sea un parate a las medidas de privatización y de otras medidas de quita de derechos el Congreso de la Nación? me parece que sí que va a ser un lugar de mucha discusión política sobre temas centrales lo que también me temo es que el presidente conserva una capacidad o una habilitación que tiene constitucional que es la de establecer por decretos muchas de las cosas y ahí hay un camino judicial complejo porque los decretos tienen que estar sustentados en la necesidad y la urgencia la pandemia si algo nos enseñó por lo menos que cuando algo tiene carácter de urgente y de necesidad puntualmente la pandemia como lo vivimos algo bueno de ese proceso fue que uno pudo dimensionar qué es necesidad y qué es urgencia de manera que lo que se pueda dar como producto de acciones unilaterales por parte del presidente van a ser claramente judicializados digo si mañana mi ley decide privatizar con un decreto la televisión pública creo que no es tan sencillo lo mismo para Conicet o para cualquiera de las áreas que sabemos que su campaña fue eliminar y reducir ya de hecho se ha mencionado no hemos dicho un poco las personas que están en danza respecto de los ministerios pero la propuesta es bajar salud a secretaría recortar exacto entonces digo hay facultades que tiene por su misma por su mismo ministerio por lo que la constitución le otorga pero me parece que la necesidad de que el congreso y en en su efecto la justicia intervenga creo que va a ser algo que va a estar a la orden del día y me parece que eso es también un resguardo para la sociedad y creo que también ahí se van a definir las apetencias políticas de cara a lo que viene digamos no podemos augurar que este va a ser un gobierno corto largo lo que dice Álvaro García Lineras es que las derechas y los progresismos transitan periodos de corta duración evidentemente un gobierno que intente llevar una agenda como la de Javier Milei creo que tiene poca productividad política porque reducir salarios ajustar privatizar desregular abrir el mercado creo que evidentemente eso a una sociedad que viene de sacar a un gobierno que no le resuelve la inflación creo que va a tornar se va a hacer muy difícil mantener la gobernabilidad en ese sentido creo que el congreso y también los gobernadores van a cumplir un rol y ahí creo que el peronismo tiene una tarea y el radicalismo en ese sentido también tiene otro aspecto que cumplir como se va a parar Mendoza respecto de la posibilidad que le recorten su coparticipación que van a hacer las provincias que manejan la educación porque el discurso de Milei fue bastante liviano dijo bueno vouches para educación nunca se dijo que la educación como se hizo en los 90 se descentralizó y pasó a las provincias entonces las provincias son las que lo discuten la necesidad de esto de dolarizar de buenas a primeras sabiendo que hay todo un proceso económico legal que se debe respetar siendo que la moneda nacional está constitucionalmente establecida entonces creo que hay muchos fantasmas que tendremos que en la práctica ir tratando de espantar pero creo que la sociedad civil tiene la necesidad de estar advertidos porque evidentemente se trata de un gobierno sumamente dañino en términos de derechos sociales y yo decía al principio si algo lo caracterizó a esta alianza política es que fue bastante directa la gente sabe que prometió esto y lo votó sabiendo que prometía y que con la ley de alquileres pretendía que se liberara la suerte de los inquilinos y así con tantas otras cosas me parece que si algo ha tenido es que ha sido honesto en su agenda creo que no vale ahora recaer sobre quienes votaron esa apuesta a esa propuesta me parece que lo más correcto es pensar que todos vamos a estar me parece de alguna manera damnificados por esas acciones y me parece que ahí la política va a tener que tener un rol importante bueno y como para cerrar me parece importante también pensar cuál es el rol sabemos que votamos como ciudadanos pero que la democracia y el ejercicio de la democracia y la participación no se resume en ir cada dos años o cada cuatro a meter una boleta en la urna como qué rol crees que van a van a ocupar digo tanto los movimientos sociales como las organizaciones como sociales comunitarias sin hablar de los partidos digo porque si hay algo también que creo que está reflejado en este voto masivo a Javier Milay tiene que ver con un descontento de las estructuras partidarias que hasta el momento venían participando en las elecciones entonces por ahí esto como sin estar en una situación del 2001 sin reconocer que en ese contexto fueron las organizaciones sociales los movimientos quienes pudieron ser un espacio de contención de resistencia y de lucha para poder revertir la situación yo creo que tiene un rol fundamental hay una politóloga que se llama María Esperanza Casullo ella dice que pensando en las nuevas derechas en América Latina y a nivel global lo que suele decir es que las agendas o la politización de los sectores populares casi siempre viene desde arriba es el Estado y son los medios digo Milay es producto de un staff televisivo se hizo en los canales de televisión entonces lo que suele decir ella es que las derechas logran imponer su agenda politizando desde arriba y a veces omitimos o dejamos de ver lo que está pasando abajo y esto fue un ejemplo que Unión por la Patria no lograra renovar es producto de la fractura social que vemos en términos económicos sociales en las clases populares en ese sentido creo yo que de igual manera en un gobierno con estas características me parece que se va a notar lo que abajo está pasando es imposible pensar que lo que vimos con la alianza de Milay y Macri se va a sostener si no hay gobernabilidad es decir fue muy fácil que Patricia Bullrich se sacara la foto con Milay que los votos se trasladaran que el enojo que un sector que rechazaba al gobierno anterior que la bronca le ganara el miedo creo que hasta aquí ha salido bien sin embargo me parece que sostener un proceso de ajuste sobre las clases sociales en general sobre los trabajadores es difícil de sostener solo desde arriba y ahí me parece que las organizaciones sociales cumplen un rol fundamental y creo que la advertencia en este contexto es que Milay no solo es un actor del capital financiero sostenido por sectores de accionistas del extranjero sino que es también un combo que tiene mucho sector exmilitares aquellos reivindicadores de la dictadura que nunca se fueron que estaban ahí tapados y creo que eso a las organizaciones también les resulta por lo menos una advertencia a saber cómo movernos y cómo manejarnos con un gobierno que lo ha dicho y es que no le va a temblar el pulso en reprimir y me parece que en democracia eso tiene que ponerse sobre la mesa y se tiene que rediscutir eso ¿no? cómo 40 años después volvemos a un personaje como este y a un séquito que dice que bueno no fueron 30.000 los desaparecidos que hubo una guerra volver a instrumentar al Estado para justificar esa represión me parece que es la antesala a lo que puede ser un panorama sumamente complejo y conflictivo y creo que las organizaciones tienen ahí un rol fundamental los medios comunitarios la sociedad civil digamos tiene ahí una tarea que es pensar y concientizar sobre eso Dije de ir al cierre pero me quedó por ahí una cuestión que por ahí para quienes no están viendo en general ya ha estado circulando por todos lados pero poder hacer una breve mención no de todo recordemos que la propuesta de Javier Milay tiene que ver con pasar de 11 a 8 ministerios algunos pasarlos transformarlos en secretaría como educación salud desarrollo social pero por ahí algunos de los nombres que se han estado que han estado circulando como posible funcionario o ministro también como para saber y reforzar esta idea de que por ahí yo ponía en el texto que armamos reciente de empezar como un partido nuevo con olor a viejo porque ahí digo circularon también nombres de gente que estuvo en el menemismo bueno como podría hacer mención a breve caracterización de quienes van a ocupar esos cargos para también ir preparándonos en este contexto si ahí respecto a eso me parece que es importante tener en cuenta la figura de Stusenegger Federico Stusenegger fue responsable del banco central en su momento en la época de Macri suena como uno de los favoritos de de Milay son digo economistas que han tenido un rol central en los procesos de estatización de la deuda digamos que se han formado en la escuela el pensamiento de Cavallo muchos de ellos bueno no figuran hoy por hoy en lo formal Roque Fernández y otros que fueron riñón clave del menemismo pero digo no figuran en términos de tener algún gabinete pero un ministerio pero sabemos que están en el gabinete de Milay y también es interesante lo que se propone respecto de todas estas áreas centrales para nosotros como son educación salud que es la idea de generar un ministerio del capital humano ahí suena si no me equivoco Pitobelo que es una productora televisiva que yo decía hace rato Milay se hizo en un canal de televisión y en buena medida sus ministerios o sus candidatos a ocupar esos lugares lo explican porque fueron ella era productora de animales sueltos el próximo ministro de justicia que él ha sugerido también ha sido lo ha conocido ahí en animales sueltos Cuño Libarón Cuño Libarón que ha recordado por el jarrón de copo por las causas de la AMIA y que también estuvo preso por mal desempeño en relación a la causa de la AMIA y además abogado hasta hace poquito de Bento de Mendoza y de Grupo América exactamente entonces me parece que hay un conjunto de personas que a título personal representan intereses muy específicos y retomando un poco lo que decíamos hace rato de García Linera él dice este no es el neoliberalismo de los 90 para el cual la liberación del mercado era la panacea sino que aquí hay otro interés hay una necesidad de disciplinar y de que el Estado se reduzca en su capacidad de intervención social pero que no deje de tener esa capacidad de intervenir respecto de aquellos que acumulan riqueza y esto es lo que hace que la propuesta como decías vos al principio sea nueva pero a la vez sea vieja esto es algo que parece una novedad que parece disruptivo que parece una persona que viene por fuera de la casta y en realidad es una continuidad del proceso neoliberal que hemos vivido y que tanto daño le ha hecho a la sociedad y que lamentablemente es la misma sociedad que lo vota y creo que hay que entender cómo también jugó el último gobierno los últimos gobiernos tanto el de Fernández como el de Macri en ese desgaste social si hay algo que tiene la sociedad en general las organizaciones también los partidos políticos es la tarea de recuperar la política como una herramienta de cambio y no como lo hemos visto en este último momento como un cierto posibilismo que llego al gobierno y no puedo cambiar las condiciones entonces tiene que venir otro me parece que hay que pensar al calor de estas reformas que vamos a vivir procesos políticos de resistencia pero también desarrollar algunas hipótesis de cambio no puede ser que se repitan estos ciclos y que vuelvan yo pensaba lo de Macri Macri es el artífice de esta deuda descomunal que tenemos que también es un poco el ancla que nos ha imposibilitado resolver por ejemplo el tema de la inflación sin embargo Macri vuelve como el arquitecto de la estrategia Milay creo que hay un problema entre sociedad civil y sociedad política muy fuerte y la tarea es romper esa inercia y buscar un proyecto que al menos nos unifique a todos en términos de bienestar social bueno Oscar te agradecemos estaremos en contacto nuevamente seguramente para poder avanzar ahí estamos viendo la foto de la reunión que tuvieron hoy Alberto Fernández con Javier Milay el presidente saliente el presidente electo bueno estaremos en contacto por ahí ya avanzado o cuando se termine la transición y empiece nuevamente asuma el cargo el 10 de diciembre el día de los derechos humanos cuando Javier Milay asuma ese día la presidencia podremos hacer alguna otra entrevista pensando también en lo que se viene en los primeros meses de los vencimientos de la deuda bueno como hay varias cosas para seguir charlando no podemos abarcar todo pero me parece que podemos antes de que te tomes vacaciones una nueva visita acá al canal para ver cuáles son las primeras medidas y los primeros movimientos ya con Milay como presidente así que bueno los dejamos por este momento bueno agradecer la posibilidad de dialogar me parece que estamos en un escenario que es nuevo y que es frenético porque sabemos que lo que se dicen es que en los primeros meses los gobiernos tienen que hacer sus políticas fundamentales y sabiendo el sesgo de este gobierno creo que estos primeros meses van a ser sumamente importantes respecto de nuestros recursos nuestros bienes comunes nuestros territorios la gente con la que trabajamos y con las que estamos involucrados me parece que es fundamental estar atentos y también acompañándonos en un contexto que sabemos que es bastante dramático así que me parece importante que reflexionemos y que pensemos a medida que esto va pasando en que lugar nos encuentra este gobierno neoliberal pero también este gobierno sumamente violento que hoy encarna en Argentina hay algo que me parece me parece que uno puede seguir hablando esto de insistir en el neoliberalismo porque si hay algo que supo hacer Javier Millet es postularse y proponerse como un liberal clásico pero en realidad sus propuestas digo porque el neoliberalismo también está mal visto no es que está mal visto el neoliberalismo por las experiencias que ya tuvimos y lo oportuno de Javier Millet fue presentarse como un liberal clásico cuando en realidad su propuesta económica y su propuesta política simbólica también está vinculada al neoliberalismo y no al liberalismo clásico bueno nos dejamos entonces y que sigan disfrutando de la programación de Giramundo TV y que sigan disfrutando